Buenos días, bienvenidas a nuestro curso de gastronomía nacional. Mi nombre es Flor de María Cárdenas Ramírez y el día de hoy vamos a elaborar nuestra primera receta de subaní del departamento de Chimaltenán. Si gustan, pues les vamos a presentar los ingredientes para la clase de hoy. Necesitamos media libra de lomo de cerdo, si no puede ser cualquier parte del cerdo. También necesitamos media libra de carne de res y media libra de pollo. Si usted quisiera sustituir alguna de estas carnes puede ser gallina o pavo, pero si tienen que ser tres exactamente porque el subaní casi es. Luego para los vegetales necesitamos una libra de tomate, una cebolla, el chile pimiento, mil tomate. También los ingredientes que ya hemos comentado siempre, los ingredientes del fondo, que es cilantro, cebolla, tomate y los chiles. Tenemos varios en esta ocasión, tenemos el chile pasa, el chile guaque, el chile zambo, el chile cobanero, el chile habanero y el chile tepe. Tenemos que aprender muy bien de que toda receta que termina con la palabra ic, como este caso, que es subaníc, pica. Entonces por eso tenemos hoy una gran variedad de chiles como usted los puede ver. Normalmente se suele confundir el chile huaque con el, perdón, el chile zambo con el habanero, pero tenemos una diferencia, miren, el chile zambo hay unos más pequeños, pero la diferencia entre estos dos es que el habanero es redondo y el chile zambo es triangular. Entonces esa es la diferencia. Muy bien, entonces si usted escucha, por ejemplo, caquic o saquic, son recetas o preparaciones que tienen picante. En este caso, como es el subaníc, tenemos una variedad de chiles. También, que esto es opcional, dependiendo del color que vaya a dar nuestro subaníc, necesitamos una onza de achiote. Y este es nuestro tomate de árbol. Tomate de árbol, obviamente, es de un árbol, no es igual al que nosotros sembramos que está aquí. Este tomate de árbol normalmente es de tierra fría, suele tener algún color amarillo o en este caso, que ya está más maduro, tiene este color. ¿Sí? Bueno, entonces vamos de lleno a la receta. Vamos a empezar primero en una olla. Vamos a colocar todos nuestros ingredientes. ¿A cuáles todos los ingredientes me refiero? Chile pimiento. Voy a colocar acá. Cebolla. Con una cebolla está bien. Voy a colocar el miltomate. Miltomate como unas dos onzas, nada más. No me vayan a colocar mucho porque sí les va a salir un poquito ácido. En cuestión del tomate, por favor, lo partimos por la mitad, como pueden ver. Y la libra de tomate, ¿sí? Aquí vamos. El día de hoy estamos elaborando lo que es el subaní. Este es del departamento de Chimaltenac. Vamos a colocar. ¿Qué puse? Chile pimiento, cebolla, tomate, miltomate, dos ajos, el chile habanero, el chile cobanero, los chiltepes, el chile zambo, el chile guaque, todos estos no tienen semillas, ¿sí? Y el chile pasa. Todo esto lo vamos a poner a cocer. Voy a agregar este último miltomate que me queda. Y le voy a colocar un poquito de agua. No mucha porque, si se da cuenta, los ingredientes son pocos. Y voy a agregar un poquito de sal. Eso lo voy a llevar a cocer. El día de hoy, se recuerdan que la semana pasada vimos todos los ingredientes con respecto a las guarniciones. En este caso, el subaní no lleva algún tipo de verdura para acompañar. El subaní es un recado que se sirve solo. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, tienen los ingredientes principales, que es la proteína, y tienen tres tipos de proteína. Entonces, no es necesario agregarle mucho más, sino que el subaní no lleva vegetales. Es solamente el recado y la carne. Adicional a eso, usted puede elaborar su arroz blanco, que fue el que vimos la semana pasada. Y también nuestros famosos tamalitos. Yo les voy a explicar cómo quedamos con los tamalitos, para que usted los vaya viendo después. Ahora bien, voy a calentar mi sartén. Voy a tapar esta olla. Se coza todo. La voy a pasar a otro lado, porque necesito empezar a realizar las carnes. Hoy, la elaboración del fondo es bien poquito lo que vamos a hacer, no es mucho. Voy a colocar mi sartén. Y voy a colocar un poquito de manteca. Se recuerda que dijimos que aquí vamos a cocinar con manteca. O a menos que usted quiera utilizar aceite, pues lo puedo utilizar, pero teniendo la ventaja que nosotros en Guatemala podemos utilizar manteca, pues utilizamos esta, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Poniendo a calentar mi manteca. Esto me va a servir para poder sonreír mis carnes. Las tengo por aquí. Dijimos que era cerdo, pollo y res. No importa el tipo de pieza que usted quiera. Si a usted le gusta la posta, pues use posta. Si le gusta el lomo, el lomo, no hay problema. Bueno, ya que está caliente mi aceite, lo que vamos a hacer es... Le bajé un poquito de llaman, porque está muy fuerte. Voy a empezar. Todavía no está en su punto la manteca. En esta parte, si se da cuenta, tengo una olla vacía. Ahí vamos a poner los ingredientes para nuestro fondo. Mire, aquí lo voy a colocar. Ahora sí, ya está caliente mi manteca. Ahora sí. Ya puse la carne de res. No importa si la ponemos en el mismo sartén de las otras. No hay problema. Lo que quiero es que ella sellarla. Cuando yo hablo de sellar, es que yo voy a hacer una capa o una costra en la carne, a modo que esta no se deshaga. Ahí va a ver por qué realmente lo hacemos de esta manera. Bueno, seguimos con el sellado de las carnes. Lo importante es que al momento usted de sellar es, no tiene que estar dando movimientos a cada cierto tiempo de la carne. ¿Por qué? Porque no logramos esta capa que le voy a mostrar. ¿La está viendo? Mire, esa capa cafecita no es que esté la carne cocida del todo. Lo que yo quiero es que la carne no se me deshaga. Y eso es lo importante cuando yo voy a sellar. Mire, esta parte. Este es el cerdo. Usted lo puede notar un poquito más porque la carne es un poquito más blanquita. Mire, ahora que tengo espacio voy a colocar más carne acá. Y lo bueno de sellar es que si se da cuenta en la manteca nos va a quedar el sabor de esas carnes. Que al momento de cocinar nuestro subanit le va a aportar un sabor más rico a nuestro recado. Como le digo, el recado no es de que tenga verdura. Ese solamente tiene el recado y la carne. Muy bien. Como ven, seguimos sellando nuestra carne. Algo importante de este platillo es que es específicamente de la población de San Martín, Quilotepec. Estamos con un platillo que es de la región Alquiclano Cultura Maya Viva. Y de donde es el departamento de Chimaltenango, como ya les había dicho. Normalmente este platillo se le llama el recado de los reyes. ¿Por qué se le llama así? Porque en ese entonces este producto era elaborado solo para personas que tenían una economía un poquito más estable. O más, eran un poquito más de dinero. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si se da cuenta tiene muchas proteínas que eso cualquier persona no lo podía costear en ese entonces. ¿Por qué se hizo el subaní? El subaní viene del terremoto del 76. Entonces lo que pasa es que las personas para emigrar a otros departamentos tuvieron que elaborar una receta que les facilitara el transporte. Por eso es que nosotros tenemos el subaní, que es un tamal grande. Si usted no lo ha visto, hoy lo va a ver. Es un tamal grande en donde todas las personas pueden comer. A ver, ¿sí? Vea cómo vamos aquí. Ya casi estamos. Pero algo bien importante que cuando me refiero al terremoto del 76 es de 1776, ¿sí? Pero a veces hay un poquito de registros donde algunas personas mencionan que este platillo ya estaba en el 1770. Entonces no tenemos como una seguridad que ese platillo realmente sea del 76. Muy bien. Algo aquí importante. Le pedí cuatro tomates o tres tomates de árbol. Tengo aquí agua hirviendo. Los voy a colocar sobre el agua. Lo único que quiero es que ellos suelten su cáscara. O sea, solo les voy a dar un baño de agua. Mire, ya que tengo sellada mi carne, voy a proceder a colocarla acá. Aún me falta, porque me falta el pollo, si se das cuenta. Pero ya sacamos dos de las tres proteínas que nos proporciona este recado tan rico. Pero este recado no es para personas que no les guste el picante. Porque si no, si les va a picar demasiado y no va a ser de su agrado. Ahora voy con el pollo. ¿Qué voy a hacer aquí? Tengo los ingredientes para hacer un fondo, ¿sí? Vea cómo van los tomates. Como le digo, los tomates no es que quiera que se vayan a cocer. No, solo quiero que ellos suelten su piel. Nada más. Ahora lo que voy a hacer con los tomates es tomarlos por su tronquito. Y ponerlos acá. Llevarlos a enfriar. Luego los voy a pelar. Pero por el momento los voy a dejar así. ¿Qué hice con los tomates de árbol? En agua hirviendo los dejé sumergidos aproximadamente dos, tres minutos. No fue mucho tiempo, fue bien poquito, si se da cuenta. Bueno, ve cómo tengo mis carnes acá para el fondo. Voy a agregar un poquito de agua, pero voy a esperar que se caliente bien mi hojita. En esta olla tengo lo que les comentaba de los vegetales que les solicité. Se recuerda que cuando abrimos ollas las abrimos en dirección hacia nosotros para que el vapor salga por el otro lado y no nos vayamos a quemar. Miren, aquí tengo tomate, miltomate, cebolla, chile huaque, chile pimiento, chile zambos, chile pepe, chile habanero. Y solamente, y chile pasa también. Todos los chiles les quité las semillas, pero si usted quiere que salga más picante, me le agrego otro poquito más de chile, que lo mismo que ya la había leccionado. ¿Ve cómo tengo ahí lo del fondo? Entonces, ahorita el mismo fondo, él también va a tener su sabor. Esto lo que voy a hacer ahora es llevarlo enfriado. Miren, todos los vegetales que dijimos. Si se da cuenta, no es mucha agua, es bien poquita, porque este recado no necesita que tenga demasiada agua. Pero si necesitamos el fondo. Miren cómo sellamos nuestro pollo. Mientras menos vueltas le esté dando usted al pollo, mucho que mejor. ¿Sí?